Yo, es que uno le sube pa' este barro balita, ahora no lo hará ni nada ni nada, eh, to' loco, ah. Con ustedes yo lo mismo to' Manito que tu flow es diminuto y ves que se molestan, eso lo disfruto, por eso es que no los trato. Si ustedes a mí me ganan, yo me mato, pero eso no va a pasar en absoluto, tienen que rendir tributo. El papá de la tiradera siempre supo, está claro que yo era su sustituto, y fíjense si eres astuto, que le dije que inventar y no invento, porque sabe que yo me le pongo bruto, que si es brucio, yo Naruto. Y dicen que uno está mal, entonces si yo estoy mal porque ustedes hablan de mí, están claro de mí que tengo mucho potencial pa' hacer lo que ustedes no han hecho con su vida, literal. Primero me critican por writing, usan mi nombre, uno está clarinete, el invidio es la que critica. Ustedes no son raperos, ni tigres, ni hombres, el hombre que habla de otro hombre, le decimos señorita. Ya se sabe que tiene miedo el artículo de la dos, tu manager me tiene, par de fechas me tiró, tú estás loco, mía, que antes es una AK con dos glos, si me pongo en contra yo he pegado más temas que los dos. Wow, ya te di un breaky, si tú eres el ABC yo soy el factor X, tu movie no corre aquí, te la pisamos en X, que bien instarán, dale, sí, le mamando el huevo a CX. Ponme un dembow, ¿qué es lo que es? Ponme un dembow. Sí, pa' decirle pa' de cosas, esto lo estoy yo ahora mismo, pero no, esto lo hace uno porque le gusta y de todo. Mira, ah, oye, ¿cómo es que dice? Ah, no me llegan ni jugando, solo y sin bando, con los ojos rojos, fumo sasa maquinando, si frenamos a mí todos, me los van mamando, y que me ganaron de fiesta, lo está soñando, yo no, yo no tengo mucho, pero le agradezco a Dios, que ustedes cojan, lo que quieren es ser como yo, fíjate si es así, que el que se llevó de mí se pegó, el que se llevó de ti se quedó, bebo, tu radio está tan balaco, se evolucionó, conmigo no, con el que en tu área se lo llevó todo, me buscan y me encuentran, saben bien cómo soy yo, ustedes se entenquían, nada más que escuchan mi voz de tono, hablaron su mierda y se pusieron dos reloj, el otro que lo vi por el 12 me manjaró, me dicen que yo copio y al final me copian todo, yo creo que fue por mí la primera vez que cobró. Esto no vale, lo sé, lo sé, no hay forma, yo lo sé, yo lo sé, cómo van a escribir yo no sé, mientras voy a prender otro pa' chuche, y esperas que iban algo pa' a veces le aprende, esto no vale, lo sé, lo sé, no hay forma, yo lo sé, yo lo sé, cómo van a escribir yo no sé, mientras voy a prender otro pa' chuche, y esperas que iban algo pa' a veces le aprende, esto no vale, lo sé, lo sé, no hay forma, lo sé, lo sé, la cabra pues, tú estás claro que el lobo es, Palo